Como se esperaba y como ya se había adelantado, el día de hoy la presidenta electa, la doctora Claudia Schoenbaum, anunció a algunos miembros de su gabinete. Las carteras más importantes ya fueron nombradas y estos son los principales secretarios. Hay que recordar que Rogelio Ramírez de la O, quien es secretario de Hacienda y Crédito Público durante la actual administración, ya fue ratificado en este cargo a principios de junio. Los dos nombramientos del día de hoy incluyen a Marcelo Ebrard, de 64 años, como secretario de Economía. Hay que recordar que él se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores durante la administración del presidente López Obrador. También se nombró a Rosaura Ruiz. Ella va a dirigir una nueva cartera llamada Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Juan Ramón de la Fuente fue designado como secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcana, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y actualmente se desempeña como secretaria de Relaciones Exteriores. Se nombró a Julio Antonio Verdeguesa Cristán como secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. También fue nombrada Ernestina Godoy como consejera jurídica. Ya se adelantó que el gabinete de la presidenta electa estará conformado por representación igualitaria de hombres y mujeres. Claudia Sheinbaum ya presentó una parte de su equipo más cercano y la virtual presidenta tomará posesión a partir del cargo a partir del primero de octubre.